Esta cumbia de amor Por tu sol, me arreglo a la hora de volar Las caminatas de la ficción Ay, mi inspiro, para que sigas Siempre estaré aquí, en tus lagunas navegando hoy Mirando peces y sin afán Por tus casillas transformando hoy Torres altivas que se lo van Siempre te llevaré, junto en mi corazón Yo te ocuparé Y no recuerdas en mí Lo que pasa contigo Siempre estará aquí Esta cumbia de amor Me hace recordar Mi infancia feliz Cuando jugaba con mucha emoción Bajo tu cielo, bajo tu sol Me arreglo a la hora de volar Las caminatas de la ficción Ay, mi inspiro, para que sigas Siempre estaré aquí, en tus lagunas navegando hoy Mirando peces y sin afán Por tus casillas transformando hoy Torres altivas que se lo van Siempre te llevaré, junto en mi corazón Yo te evocaré Y no recuerdas en mí Y no recuerdas en mí Lo que pasa contigo Siempre estará aquí Y no recuerdas en mí Y no recuerdas en mí Y no recuerdas en mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!